¿Cómo así que cómo fue? ¿Cómo así que cómo fue? Trac, 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 tractor, trac, trac, tractor, trac, trac, tractor, trac, trac, tractor, vamos con todo Mi gente, inteligente, el 5 de octubre, vamos marcando, todos gritando Trac, 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 tractor, trac, trac, tractor, trac, trac, tractor, trac, trac, tractor, vamos con todo Mi gente, inteligente, el 5 de octubre, vamos marcando, todos gritando. Me gusta como el miedo está trabajando, está avanzando y todos están gritando, bailando, gozando, todos brincando, tractores los que están bailando. Me gusta como el miedo está trabajando, está avanzando y todos están gritando, bailando, gozando, todos brincando, tractores los que están bailando. Trac, 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 tractor, 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 trac, tractor, trac, trac, tractor, 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 tr Alice Ruiz, Luis Ángel, Luchito Contreras, y toda la región, todo Aucayacu, vamos con todo. Trac, 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 tr El desarrollo ¡Una bulla! ¡Lucho, lucho, lucho! Haga la ronda y déjalo que salga Rubén Alba, déjalo que salga Haga la ronda y déjalo que salga Alice Ruiz, déjala que salga Haga la ronda y déjalo que salga Luis Ángel, déjalo que salga Haga la ronda y déjalo que salga Luchito Contreras Lucho, Lucho, Lucho Déjalo que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió Déjalo que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió Déjalo que salga Estamos con todo Oye esto es la juventud vida Yo haciendo salsa choque Para Luchito Contreras Este 5 de octubre Marca los cuatro tractores Del movimiento integración descentralista Lucho Contreras Alcalde de Aucayacu Rubén Alba Presidente regional